hola que tal mi gente de youtube bienvenidos a mi canal una vez más mi nombre es roberto chalabi para el que no me conoce esto hoy les traigo un vídeo bastante bastante interesante para las personas que quieren empezar en lo que viene siendo youtube en lo que viene siendo blogs grabación de vídeo o que quieren grabarse haciendo algo pues yo lo implemento en mis sesiones de foto o cuando estoy haciendo algún tipo de revisado en mi canal de youtube de algo de algo que sea pues fuera de casa no de mi escritorio y eso que les traigo es no es ni una review ni un unboxing es como una mezcla de los dos porque es algo que yo tengo desde hace un tiempito cuando recién empecé pero es esto esto pues es un estabilizador muchos lo conocerán es un estabilizador para celulares es el osmo mobile 3 pero esto esta versión bueno yo compré la versión básica te viene con su bolsita te viene con el cable de carga y te viene con esta corredita para que los sujetes bien no se te vaya a caer pero qué tiene esta versión de estabilizador a diferencia de otras marcas muy buenas chinas o los otros o los otros de jota y osmo tanto el 2 como el 1 que éste te trae en la aplicación el active trust número 3 el active track es para qué el estabilizador te siga cuando tú estás grabando algo o sea obviamente el celular y estabilizador no va a caminar acción de ti pero yo en mi caso pues tengo un trípode citó no sé cómo llamarlo pequeño yo sólo en rosco aquí porque tiene la rosca para conectarlo a un trípode cualquiera base y pues yo lo que hago es que lo plantó y pongo mi celular y él me sigue su movimiento me sigue o sea que si yo me muevo hacia la derecha él se mueve hacia la derecha si yo me muevo hacia la izquierda él se mueve hacia la izquierda y así mismo de manera tanto hacia arriba como hacia abajo eso me funciona porque muchas veces yo me quiero grabar hacer una sesión de fotos me quiero grabar caminando hacer unos planos como si estuviera una cámara y esperándome de esos planos que tú pasas distraído entonces qué pasa que no tengo a quien lo haga sabe casi siempre ando solo voy a mis sesiones de fotos solo y pues decidí comprarme esto sin duda ha sido la mejor compra que te que me pude hacer yo y que te puedes hacer tú en caso de que quieras empezar el mundo de lo que viene siendo los blogs youtuber y esas cosas no o simplemente pues si te gusta grabar cuando vas de viaje y quieres algo pues que te grabe caminando por la playa por el río o grabar y que salga todo muy muy estable lo primero por lo que lo compré fue por su estabilidad sin duda muy estable se los voy a dejar por aquí un videito ahorita un vídeo caminando como estabiliza no uno con estabilizador del celular solamente que ya mi celular es un galaxy s 20 ultra y está muy bien estabilizado pero se nota aún así la diferencia entre esto y el estabilizador de la cámara así que les dejo aquí el videito para que lo vean y volvemos bueno aquí está el estabilizador lo quite así que voy a grabar con el estabilizador solo el estabilizador de la cámara que es muy bueno pero todo depende de ustedes no esto igual el teléfono estabiliza muy bien pero se va a notar un poco la diferencia entre el estabilizador y esto el estabilizador del celular no con estabilizador sin estabilizador creo que se va a notar bastante igual me dejarían ustedes en los comentarios bueno aquí les voy haciendo la prueba para que vean lo estabilizado que se ve la verdad que es muy 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 estable entonces voy a hacerle otra prueba sin estabilizador y me dirán ustedes se dan de cuenta qué tal estabilizador ok como pudieron ver el vídeo es muy muy estable pero no lo es todo todavía faltan más pruebas les voy a estar dejando otro vídeo de cómo estabiliza a la hora de correr cuando estás corriendo así que vamos con ese vídeo también para que vean cómo estabiliza cuando lo pones a máximas pruebas bueno aquí está el estabilizador voy a hacer una prueba corriendo y vamos a ver qué tal qué tal estabiliza el celular sin el estabilizador no voy a correr y ya corrí la condición así que vamos a hacer la prueba ahora con el estabilizador bueno ya tiene el estabilizador puesto así que vamos a la prueba corriendo con el estabilizador ahora creo que incluso yo desde aquí noté que iba muy muy estabilizado bueno como pudieron ver se dieron de cuenta que estabiliza de una manera brutal sin duda es muy 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 estable no se puede negar pero la parte más importante no la he enseñado aún que es la de electric track el seguimiento pero es que de verdad que es un objeto que tiene muchas más funciones pero yo destaco esas porque son las que en realidad funcionan de maravilla porque muchos estabilizadores tienen las mismas funciones tienen las fotos panorámicas tienen hyperlax laxo de tiempo para grabar esos vídeos en cámara rápida el atardecer y todo eso pues muchos muchos estabilizadores lo tienen casi todos o de todos si no me equivoco pero el active track no lo tienen todos y los que lo tienen no funcionan tan bien y tan preciso como éste tiene su falla claro que sí de su falla como todos pero creo que es el mejor sin duda pues de todos los que yo he probado después he probado el sillón el smooth 4 el smooth 3 he probado esto no recuerdo las marcas pero varios chinos que funcionan de maravilla estabilizan de maravilla pero es que esto estabiliza mucho más allá aparte de que es completamente plegable creo que se dice así la palabra correcta y plegable super compactos a tú lo guardas no ocupan mucho espacio no es como los otros que ya vienen todos armados y ocupan mucho más espacio y pues el seguimiento está muy bueno le voy a dejar un pequeño videito de cómo sigue y cuando camino un poquito más rápido para que nos vamos a hacer la prueba del active track del osmo mobile 3 que el active track fue mejorado y tiene el active track 3.0 que tiene un mejor seguimiento es mucho más preciso mucho más rápido y pues la prueba que estaba haciendo de verdad que es bastante funcional así que pues vamos haciendo la prueba les voy a estar mostrando ahorita cómo me sigue porque es muy funcional a la hora de esto de que tú estás haciendo algún trabajo y no tienes quien te grabe estás haciendo esto alguna sesión de fotos estás grabando algún blog pero dejas el celular puesto en él en el estabilizador lo pones un momento en el piso y quieres que alguien te grabe pues ya no es necesario tener una segunda persona porque el estabilizador te sigue de manera perfecta tanto lo que es de la parte horizontal como vertical pues tiene un seguimiento bastante fluido bastante preciso no te pierde me ha perdido algunas veces pero de verdad que no 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 te pierde mientras no vayas muy muy rápido ya te perdería si vas corriendo una velocidad bastante bastante rápida muy cerca del celular si estás corriendo o vas manejando bicicleta pero a una distancia razonable pues no te pierde tan rápido bueno vamos a estar marcándome en la pantalla y esto van a ver cómo cómo me sigue en sí no yo me voy moviendo y él solito me va me va buscando entonces imagínense que está haciendo una sesión de fotos estoy haciendo un recorrido en lo que viene siendo algún sendero esto algún pequeño blog de en tu canal de youtube en tu instagram en alguna página que tenga para facebook o lo que sea pues ven cómo te sigue sin necesidad de otra persona entonces yo me puedo ir agachando y él de todos modos automáticamente me va subiendo me me va siguiendo es la cosa la bien como la cámara sube baja no importa si a dónde se muevan y si intento moverme un poco más rápido igual me sigue bastante bastante preciso de verdad que ha sido mejoraba de diferencia de las versiones 1.6 la versión 2 pero algo si les digo el active track solamente el active track 3 es especialmente para el osmo mobile 3 o sea el osmo mobile 2 ni el 1 lo van a tener solamente los mobile 3 el precio de los mobile 3 está alrededor de los 120 dólares la versión básica que es la que yo adquirí y esto el osmo mobile versión combo está alrededor de los 150 al te trae un pequeño trípode para la parte de abajo y un maletín citó pero bueno yo no lo adquirí como ya les había dicho porque ya yo tengo mi pequeño trípode ya para los que tienen pues no es necesario lo puedes ajustar tanto a un trípode grande como los pequeños o a un monopo o un orillac glass puedes ajustarlo a cualquier trípode que tenga la rosca esto la normal la internacional bueno como pudieron ver esto de verdad que es un dispositivo bastante imprescindible a la hora de empezar en un canal de youtube o querer grabar vídeos de viajes de vacaciones esto o cualquier otro tipo de vídeo de lo que estés haciendo de tus actividades lo que más me gusta es que bueno el dispositivo viene con conexión usb tipo se tiene con una conexión esto usb para que también puedas cargar el celular mientras estás grabando en caso de que se esté acabando y pues tiene los botones normales de zoom el con una ruedita para control y ya no tiene mucho es súper súper simple de utilizar y lo que más me gusta es su precio si bien está un poco más elevado que sus competidores chinos creo yo que por el precio que tiene que son unos 120 lo puedes conseguir en ebay como en 100 dólares más o menos la versión que yo compré porque tiene otra versión que es la de combo que tiene un tripo de pequeño pero yo no compré esa versión porque hay un cuento con uno de estos y te trae un maletín yo pues no lo necesito porque yo siempre voy a cargar mi maletín así que lo meto ahí pero me viene con esa bolsita ambas ambas versiones viene con esta bolsita y con un maletín en el caso de la versión básica pues no trae el maletín pero sin duda creo que no te va a dejar mal cuesta unos 100 120 dólares ronda ese precio la versión básica que está y creo que vale muchísimo la pena para que puedas empezar y si grabas con tu celular pues sin duda es una completa maravilla yo pues como utilizo mi cámara para tomar fotos obviamente no me puedo grabar así que me toca utilizar mi celular cuando voy a grabarme tomando fotos y esto me facilita muchísimo la vida así que espero que les haya gustado el vídeo me dejan un buen like por favor me dejan en los comentarios que les ha parecido si tienen alguna duda del producto y les voy a estar dejando aquí abajo algunas de los links y las páginas en lo que lo puedes conseguir al mejor precio así que espero que haya gustado el vídeo nos vemos la próxima un saludo